A Praia A Praia A Praia ¿Dónde te vas a meter? Es aquí A Praia ¿Y dónde está el agua? Aquí No, aquí no Métete Es un mapa 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 Decile No debe ser porque no me da el auto Sí, mapa Si yo entro ¿Seguro? ¿Le presta el auto o no? No, no lo presta ¿Presta Shandy? Es un mapa Es un mapa Es un mapa Auto Mami No me lo dan Ve No me lo hicieron Bueno, cuando se aburra Después se lo da a tía Maggie Y tía Maggie Va a llorar ¿Qué pasó con la tía Maggie? ¿Se enojó? No, no, que se cae a Zeus Uy, se fue Chao, bye A ver Oh oh Seguirá Vengan acá ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Vení Maggie Se va a escapar Zeus Y se escapa... Alexandre también, dale Tiene razón Está llovendo Tiene razón, está llovendo Adiós Adiós ¡No! ¡Mapa! Te lo hiciste bien, eh ¿Qué hiciste Maggie, eh? Te fuiste afuera, viniste corriendo Y le sacaste el auto Sos pícara, eh Ay Ay ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!